Música Quiero preguntarte a ti, Rodrigo, como fue el rodaje con estos perros, si son rescatados de un refugio o como fue que llegaste con esos perros que son parte del elenco, de por cierto Bueno, en realidad con los perros siempre pensamos que sean perros rescatados, no solamente que no sean perros de raza y básicamente hablamos con la persona que es entrenadora del perro, que tiene perros esa y que conoce muchos perros y armamos una especie de casting, armamos un poquito de perros que se conocían mal en las empresas, otros no y hicimos un trabajo previo de la adaptación y de generar un título de vivir con los perros antes de participar y después durante el rodaje, básicamente los poníamos en el set, les cercábamos un poco el espacio y ellos andaban, hacían cosas de perros que era lo que queríamos, que sean libres, que hicieran lo que les surgiera en el momento y Luis tenía como esa capacidad de ir adaptándose a lo que los perros iban haciendo, iban proponiendo, lo que iban sucediendo y un poco las escenas se modificaban en función de eso, lo cual supongo que quedaba muy atractivo en el trabajo de estar ahí siempre Muchas gracias Luis, ¿cómo fue esa convivencia con estas mascotas? Fue amable, fue muy amable yo tenía temor, tenía temor yo no me crié con perros siempre, yo siempre tuve perros, pero desde que vine a vivir acá nunca había tenido y entonces me sentía que me estaba un poco faltando ese feeling con los perros hicimos esto que dice Rodrigo, que se ve que está bien preocupado por esta situación y dijo, veniste una semana antes, ese día santo me fui, tuve días conviviendo a la noche no, a la noche me iluminaban, no te acabas de decir, durante la noche estaba con los perros ahí en el espacio, en la casa, que fue el centro donde los demás se filmó esa casa que te vivía, así que estábamos ahí desde la mañana, compartíamos el paseo con la chica que nos mira y la verdad que bueno, eso es como la bicicleta, viste, no te olvidas ahí hay algo del rapor con el animal que seguida, volvés a visualizar y a entender algo de ese comportamiento y eran, realmente eran perros muy, muy dóciles, no generaron un problema, salvo uno que se escapó en un momento en la calle y empezó a correr, se lo agarró en un 3-4, pero no hubo ningún problema fue muy, muy, muy amable el rodaje, más allá del temor mío en principio, se visitó rápidamente buenoе es que venías este vínculo, cuandoировás alto ser grande, con los informáculos de Maria y Maxis y muchas mis cancelas, que hace eso recordó un comentario que no vivió el veintito supporto desde que vos tuvieras que hacerle a su papá feel, mi libro Sí, fue muy rápido eso. Ahora, yo tenía aderezos, creía que eran unos dosis cariñosos, pero no sabía cuánto de mis órdenes tenía la joder, y en eso la persona que estaba encargada fue muy habilitante de ese mundo. Rápidamente me hizo conocer cuáles eran los estímulos que ellos necesitaban para responder algunas órdenes, y ellos enseguida reemplazaron a su entrenadora, con la cual por supuesto ese estímulo era mucho más fuerte, pero entendieron que a ella y que tenían que dar de vuelta era bien. Hubo, de verdad que no hubo ningún problema, eran siete, no es que eran dos o tres, eran siete, y me sentí ahí el día de la manada, me sentí muy cómoda. No, no, no. No, no. No, no. Sí, también un tronco. No, 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 no. Sí, pero Panchita sí, es como la perrita que él tiene como su favorita. Era tan cariñoso, tan amable, que te daban ganas de llevarte. Yo, de hecho, después de más siete perros, vi, al poco tiempo, Perros de Viento de Santa Fe, por la diferencia de Díaz, tengo perros. Volví a tener perros, no digo que sea por las películas estas, sino por la militancia de mis hijos, que ya habiendo hecho dos periodos, no hay más chance de que no tengamos perros, así que volví a enamorarme de los perritos. Tengo uno muy simpático. Hay una frase muy fuerte en la película, que es cuando aparece envenenado el perrito, ¿no? ¿Cómo fue esa preparación? Bueno, alerta spoiler para el punto, pero... ¿Cuál es la impresión? Claro, es tremendo. No, sí, bueno, trabajamos en ese sentido. Tuvimos que buscar una perrita doble para dar esa situación. Básicamente la generamos con la luna veterinaria y con los especialistas, digamos, para que no pasara nada y cuidara la perrita. Sí, fue un poco un trabajo. Fue la escena más tensa con los perros, fue como difícil. Pero bueno, salió todo bien, la forma como maneja. Pero sobre todo se generó la relación. Sabíamos que debíamos generar un vínculo especial. La perrita igual fue muy particular porque en determinadas escenas prácticamente parecía que actuaba para lo que necesitábamos. Y eso fue muy loco, muy loco, muy sorprender. Sí, de hecho no eran perros entrenados específicamente para actuar, cosa que hay. Claro. Habíamos una película llamada Dormida al Sol sobre la novela de Luis Casares, que es con perros también. Y eran perros entrenados para eso. Cusquitos, no es que eran cusquitos que estaban muy entrenados. No era el caso de las escenas que Panchita está enferma, que está en la veterinaria. No era padre, era Panchita. Había que bajarle un poquito la cabeza. No tenía que decir que no hubo alguna situación pero tendría que esforzarlo un poquito para algunas situaciones que me miraban atrás y me decían, ¿por qué me pones así sin orgullo? Yo no soy muy expresivo de los animales. Entonces, por un momento tenía que decir, me lo quedaste así, me lo necesito así. No era mucha la presión, no quiero denunciar. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no era, no, 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 no Es muy curioso cuándo grabar con estos animales por ahí. Si tienen perros, saben que son muy sensibles a los ruidos, a la presencia de personas, entonces habiamos hablado con el equipo así, traten de no generar mucho vínculo con los perros para distraerlos Basicallyさん tener atención vuelta al Ruiz. Pero en algunas escenas nos teníamos que esconder todo detrás la cámara ahí porque si no nos miraban al equipo. Y necesitaban que se concentrar con Luis, con los que pasaba, así que a veces estábamos todos detrás de tela y solo queda un hueco donde sale el lente de la cámara, entonces se generaba más la situación de intimidad y se olvida lo que mirábamos nosotros ahí dando hueco. Hay una parte de la película que no me quedó muy claro con el tema del marido golpeador, que no profundizás en eso, ¿no? Es decir, es como que queda ahí la cosa, él toca el timbre, sale el marido, pero ¿qué pasa ahí? Perdón, yo quiero justamente mi pregunta y ver cómo resaltar situaciones donde la violencia en este caso contra la mujer es ignorada por el resto del consorcio, pero no lo es para una persona discapacitada, que en este caso sufría acoso permanentemente, y bueno, básicamente eso me parece que es el núcleo, ¿no? De cómo lo demás es ignorado y en el caso de la persona que tiene peros, en el caso de los discapacitados. Sí, más que profundizar en esa situación, que es un poco una circunstancia de una de las vecinas, lo que a nosotros más me interesa, y estaba planteado un poco desde el guión, era mostrar cómo el personaje tenía esa empatía en un contexto donde mucha gente no estaba teniendo empatía con él, entonces la intención era más que nada plantear esa faceta del personaje, esa situación más solidaria o empática de una persona súper, digamos, de alguna manera preestionada o acechada por el consorcio, por la mayoría de consorcios, y sin embargo él tiene otra capacidad de... termina siendo un personaje súper bueno, en el sentido de una bondad muy grande, por más que al principio uno lo pueda ver como ermita, un daño muy encerrado en sí mismo, en su ser de la película se va viendo que en realidad es una persona muy amorosa y sensible a lo que pasa, y eso era lo que queríamos hablar de las personas. Entonces no era tanto, bueno, si bien es una problemática que está muy tratada actualmente, pero en realidad no era irnos por ahí, sino más bien mostrar cómo el personaje veía eso que estaba pasando, y esa decisión muy sutil del animarse a tocar la puerta cuando escucha algo, marca algo que tiene que ver con su empatía, me parece. Inclusive en un momento cuando abre la heladera, vacía absolutamente, pero la comida de los perros, eso va a ver más. Y yo me llamo a Ernesto y a los otros carros, en determinado momento lloraba, lloraba. ¿Por qué me vas a llorar siempre? Así te lo digo, cara a cara finalmente lo digo. Sí. Todo lo que me llamo. Bueno, la verdad, muy hermosa película, y justamente la remarca de su empatía que muchas veces ignoramos, a veces no de malo, simplemente porque vamos así, súper arrascillados, mirando la nada misma, o pensando en la nada. Es simplemente teniendo su jauría, su manada, no se preocupó a nada. Se preocupó por ellos, para poder ponernos en otro lugar, y nada. Justamente esa, esa versatilidad, esa compañía con los adultos indios, es lo que nos tiende a la película. El momento clave, yo al menos, para que lo hicimos, porque se escuchaba un momento. pero también nos hicimos muy felices, en el momento, malo no, pero cuando terminó, que sabíamos que, nada, un año luego, y una nueva vida, porque, la única cosa que me ha quedado, ¿por qué no estamos aquí? Bueno, no sé si vieron, porque en la toma final, hay un error, para mí, la gente, todos los de él, me vuelvo. Vamos a ver, si te lo continuamos. Buenas tardes. ¿Qué es? Con los perrículos, con los humanos, y con los perros. ¿Cambió tu punto de vista, de la relación que la gente, tiene hoy por hoy, con los perros, el vínculo, que no sé si lo ponen, en lugar de estar solas, porque a lo mejor, no lo comprenden, o no hay empatía, y dices, porque antes, ya venían, y que te hago con perros. Sí, era muy distinto, tener perro antes, y tener perros. Muy distinto, porque, si bien, en mi casa, siempre, porque tanto, mi papá, la perros de su infancia, mi papá eran más de los garros, que eran más de las patrachas, pero siempre el vínculo con los animales, en mi casa fue, yo tenía, con el perro, cuícer, perro, pato, de todo, era un perro, solo mi casa, y siempre el vínculo con los perros, el perro era, era un integrante, con los perros, con los perros, mi hija, había familias que no, ¿no? El perro afuera, el perro atado, pero yo, me doy cuenta, nosotros siempre, el perro, los últimos que estuve, con el cáncer varios años, hicimos la terapia, le hicimos todo, queríamos, salvar, pero no era que lo dejábamos, muchos, a la buena, pero ahora me doy cuenta que hay todo un vínculo, no solo con el perro, sino con el perro, de nadie, yo estoy ahí, de que lo castramos, somos los castramos, es un cuerpo de tocho, que no tiene, no hay obligación, no es, no es una obligación, castrarlo, como si, pasó a la hembra, castrarlo, a mí, en lo personal, me genera la contradicción, castrarlo, parece que le voy a sacar algo, algo esencial, y entonces hablo con el veterinario, y lo pregunto, me dicen, no es que, a veces se pelea en la plaza, ¿no? Es así, pero no tiene, no, salió el padre, pero además, no sé cuál es la idea que tiene del mismo, pero se puede, entonces, por ahí pensamos en castrarlo, para que eso se atempere un poco, y no sé que ya está contraria científicamente, que el perro no modifica su carácter, por la castración, y la castración, ya la palabra, me genera la contradicción, castrar a alguien, algo, o un animal, lo que me parece, me parece muy duro, me parece, me parece difícil, o sea, no me llevo bien con la palabra, pero entiendo que, por ahí para que no se esté peleando, pero ahora me confirma, que científicamente se ha demostrado, que no necesariamente, que cambia el carácter, quiero decir que el perro, forma parte de nuestra familia, es el que marca, prácticamente, el que marca el ritmo, de la familia, hace algo, en la salida, a la mañana, aquí en la tarde, y así va, ya está, el patiente y el perro, y, cambió, cambió, cambió mucho, la dinámica familia, lo trajimos, el abordaje, de la otra película, y cambió, la dinámica familia, es linda la escena, que Ernesto dice, que le dice, que un perro, se cambia la vida, que hasta que no, lo tenés, no lo sabés, lo que está diciendo, y hace, si para mí también, los perros, la compañía, siempre están como pendientes, de uno, con esa generosidad, que vos estás mal, y te mira, con una compañía linda, que hace la silla, así que, y yo, se lo sentía, enfáticamente, enfáticamente, y ahora, tipo, que se tienen, enfáticamente, a tener una presa, y yo, no, porque, yo me sorprendo, porque, la negación, que tenía, principalmente, a los discípulos, levantaron el perro, hasta que, la que no quería tener, porque era ella, ese, el perro, se le pide por ella, y ella se le pide por el perro, y ahí, ella, y se ha generado un vínculo, en la presa, no, no, antes de que creara un poco, de la historia, se fue a, la semana, estaba, lo que sí, lo que sí, estaba triste, estaba, estaba expresado, no estaba, lo extrañaba, muchísimo, muchísimo, no, es notable, yo volví a darme cuenta, lo que, porque era, tenía un poco, me siguió, por muchos años, en el campo, pero volví a darme cuenta, de cómo, cómo modifica, la temperatura, de lo cotidiano, ¿cómo se llama? Tato, Tato, bueno, hay un dicho, que dice, no filmes, ni con carros, ni con chicos, eso se lo es, no, bueno, ahí te, te, estás con protagonismo, hoy, el filmó con perros, y el perro, no, pues, tengo, debo confesar, que en un momento, los hijos, te me han asombrado, me van a sacar de la película, y va a tirar solo la película, y es como, que los perros, estaban cambiando mucha atención, En un momento, digamos, de la película se llama Siete perros y Ernesto y sus siete perros con todo el mundo lo cual marca que los perros cuando hay perros en la película quitan los perros bueno, última pregunta ¿quién? me gustaría saber si vos pensaste alguna contraposición entre los vínculos que establece Ernesto con las personas en contraposición con los vínculos que establece con los perros porque, por ejemplo, en la relación con la hija en la primera charla y en la segunda charla hay una distancia para una quietud, te diría no parece que se lleven mal pero tampoco parece que tenga mucho para decirse cuando la señora hablaba del final feliz yo me preguntaba si un señor enfermo en una situación preocupante no tendría por ahí que poder establecer esa hija con ese padre en una relación distinta si lo hiciste exprofeso o si, bueno, fue casual no, sí, sí no, no fue tan exprofeso digamos que si nos interesaba que hubiera una diferencia porque lo que antes del vínculo con los perros y cómo lo haríamos el personaje vincularse con los perros y cierta dificultad instancia que tenía el personaje para vincularse con las personas esa diferencia sí al principio nos parecía atractiva y un poco la idea del recorrido de la historia lo llevaba, lo obligaba el personaje a entrar en contacto con las personas y generar vínculos en su comunidad en ese edificio y abrirse a la comunidad como una manera también de plantearnos poder plantear la idea de que a veces también necesitamos salir de nosotros mismos y entrar en contacto con los perros que llevamos para poder convivir de una manera más fácil y con un poco de invitar a salir también a la región de los perros pero es un lado marcado de salir en contacto con los perros sí, porque yo le cuento con la hija como fallido sí, el instante hay algo ahí que es de alguna manera amoroso pero es de la vez frío digamos entonces sí la ha actuado un poco así porque creo que el personaje nosotros lo entendíamos siempre como que era íntia o sea, no sabemos mucho de lo que hubiera pasado pero era íntia o había decidido o había vivido cosas que un poco lo había recaído de lo social digamos, ¿no? sin embargo después va descubriendo que es súper amable que es súper empate que es súper amoroso digo, la escena que tiene con la chica en la escalera con una prueba digo, son pequeños textos que hablan de la humanidad de un personaje enorme digamos, para más más atrás de los principales de socializarme es el toco de la humanidad de la humanidad tal vez hubo yo de esto también sí por eso y por la misma distancia de la hija también digamos esa distancia física fuerte a mí pasó de tener a mi hermano mucho tiempo afuera y hay algo que a veces no cada vez vuelve a hablar hay como que conectar pero hay una distancia cosas de evidencia que se pierde y se encorajó aparte a la distancia tampoco el padre le estaba preocupando a la hija porque no había la situación y eso se nota cuando le hablan ella le pedía y eso es un signo de fe y él no quería decirle de hecho nada no queda claro si le dijo todo lo que pasó con los perros si la hija sabe o no porque nunca habló definitivamente de eso entonces bueno quedan ahí como algunas cosas abiertas y lo que transmite la escena en contradicción con la señora es que no hay mucha comunicación bueno es la comunicación necesaria porque está lejos es una el llamado de repente es corta y a veces dice estoy cansada me voy no es el padre padre pero es la hija y a veces los hijos y me gusta que hiciera como que vos decías que él tiene un personaje de un grupo que tiene problemas para socializar y a mí me pareció que la realidad es como que se cuida de socializar con cierta gente cuando ve que la otra persona tiene buenas sentimientos que tiene alguna debilidad como la chica con la madre ahí se abre y hasta pues se le salga más bien y hasta con cierta gente que prefiere me parece como claro pero es que un hombre piensa un poco como en el otro a diferencia de mucha gente que no piensa me ha dicho pasa lo mismo cuando va a hablar con el portero que va con la intención de ofrecerle un perry que está con la madre ahí y antes de decírselo es cambiar de tipo inventarle cualquier cosa para no ponerlo en compromiso en la situación muy cómoda tener que decirle que no puede tener un perro entonces esas son cositas que para mí hablan de manera de persona que es capacidad de ponerse en lugar del otro que por ahí nos pasa mucho con él desde algún momento que por ahí o no 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 ¡Suscríbete!